Los cuates de Sinaloa La morra que está bien buenota Esa es pura envidia, ellas lo desean Que le hacen, no hay pedo, pues ni se le nota Pa' eso el billete se hizo, mi amigo Muy buena inversión a su cuerpo le hizo Yo diario la gozo y bonito se siente Cuando toco todo me pone caliente No hay mujer, vea Hay maridos pobres Que tienes las cejas y labios tatuados Que te pones botox hasta por los codos Que tienes las pompis super arregladas Y te carrociaron todita la cara Que estabas pelona y pañosa la cara Las uñas muy feas, las patas rajadas Y que no salías a dar una vuelta Por el malecón que nadie te pelaba A mí no me importa que abren las otras Si tengo una morra que está bien buenota Esa es pura envidia, ellas lo desean Que le hacen, no hay pedo, pues ni se le nota Pa' eso el billete se hizo, mi amigo Para eso el billete se hizo, mi amigo Muy buena inversión a su cuerpo le hizo Yo diario la gozo y bonito se siente Cuando toco todo me pone caliente A mí no me importa que abren las otras Si tengo una morra que está bien buenota Esa es pura envidia, ellas lo desean Que le hacen, no hay pedo, pues ni se le nota Pa' eso el billete se hizo, mi amigo Muy buena inversión a su cuerpo le hizo Yo diario la gozo y bonito se siente Cuando toco todo me pone caliente A mí no me importa que abren las otras Si tengo una morra que está bien buenota Esa es pura envidia, ellas lo desean Que le hacen, no hay pedo, pues ni se le nota Pa' eso el billete se hizo, mi amigo Muy buena inversión a su cuerpo le hizo Yo diario la gozo y bonito se siente Cuando toco todo me pone caliente Yo diario la gozo y bonito se siente